Si no estás capacitando a tu hijo constantemente, entonces no estás criando un hijo. Estás forjando un obrero para una fábrica. ¿Crees que a eso se reduce tu labor como padre? ¿A criar un soldado obediente para que un empresario lo contrate? ¿A que trabaje jornadas interminables en un empleo tedioso y repetitivo que lo desgastará física y mentalmente? Me parece que si te interesa y ves este tipo de videos, no debe estar ni cerca de lo que deseas para el futuro de tu hijo. No podemos continuar educando a nuestros hijos con conceptos que si ya hace años que no aplican, mucho menos aplicarán en el futuro. Por eso, aunque no tengamos la remota idea de cómo será ese futuro para el cual estamos preparando a nuestros hijos, al menos tomemos conciencia de ello y tratemos de capacitarnos ante los últimos avances. Si tú no lees, no podrás incentivar nunca a tu hijo para que lea. Si tú no te perfeccionas constantemente, adaptándote a las nuevas demandas de la vida, no puedes pretender que tu hijo esté a la altura de los requerimientos que el mundo le va a exigir. 1. Fomente una mentalidad de crecimiento Una mentalidad de crecimiento se basa en la idea de que las habilidades y la inteligencia pueden ser desarrolladas a través de la práctica y el esfuerzo. Fomente esta mentalidad en sus hijos desde una edad temprana, elogiando sus esfuerzos y su capacidad para aprender de los errores y superar los desafíos. 2. Anime a sus hijos a asumir riesgos y a ver los errores como oportunidades para crecer y mejorar. 2. Fomente una actitud positiva Una actitud positiva es clave para el éxito en cualquier área de la vida. Enséñales a sus hijos a ser optimistas y a ver el lado positivo de las cosas. 3. Anime a sus hijos a encontrar soluciones creativas a los problemas y a buscar oportunidades en los desafíos. 4. Nuestro diálogo interno es lo que marca nuestras creencias, nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento y nuestro destino. 5. La comunicación que tengamos con nuestro yo es más importante que la comunicación que tengamos con cualquier otra persona. Haz que tu hijo maneje su diálogo interno de manera prodigiosa. Dile a tu hija que es hermosa e inteligente. Dile a tu hijo que es un campeón y un genio. 3. Háblale a tu hijo como si le estuvieras hablando a un genio. Si le dices que es un genio, él lo creerá. Y si lo cree, entonces puede convertirse en uno. Existe una teoría que dice que, si Jesucristo fue o no el hijo de Dios, no tiene importancia alguna, porque él estaba convencido de ser el hijo de Dios. Entonces eso lo condicionaba a ser amable, bondadoso, sabio, carismático y cientos de virtudes más. Todas las cosas que hacían eran dignas del hijo de Dios. Y por lo tanto eso lo convirtió en un ser excepcional. Después corresponderá la creencia de cada persona establecer si fue o no el hijo de Dios. Pero eso no es lo que nos interesa aquí. Lo verdaderamente importante radica en que creas o no en él. No hay duda de que fue una de las personas más excelentes de la historia. Si uno de nosotros creyera realmente y estuviera convencido que es el hijo de Dios, no solo por religión, sería mil veces mejor persona de lo que actualmente es. Las creencias son así de poderosas. Por eso presta mucha atención a las palabras en las que tu hijo cree y más exactamente en lo que tú le condicionas a que crea. 4. Fomente el pensamiento explosivo. La creatividad hoy es tan o más importante que la alfabetización, decía Ken Robinson. La creatividad hoy juega un papel fundamental. No podemos pretender que la educación del niño quede en manos de un sistema educativo fundado sobre las bases de la era industrial, cuando estamos en el auge de la era informática. Por lo mismo que no podemos confiar en que la escuela clásica brindará las herramientas necesarias para una educación adaptable al ritmo actual. Los sistemas educativos de casi el mundo entero están derrumbándose de manera catastrófica. La información se multiplica y actualiza en cuestión de horas y la escuela clásica pretende seguir enseñando conceptos de hasta 50 años atrás. Y lo peor es que no los está enseñando para el hoy, los está enseñando para el mañana. Volviendo a la creatividad, en algún momento, tu hijo tendrá una idea que considerará brillante. No lo desalientes con frases dignas de un perdedor como, eso ya está inventado, eso no sirve para nada, eso es imposible. Porque lo que importa es que su cerebro la elaboró de la nada, aprendió a crear un pensamiento y, si lo ves entusiasmado, enérgico y con motivación para tomar acción, entonces te encuentras ante el primer pensamiento explosivo de tu hijo. Aliéntalo, motívalo y dale ánimos para que ese flujo de pensamientos nunca se detenga. Una buena manera de enseñar a los niños sobre el manejo del dinero es involucrarlos en las decisiones financieras familiares. Explique cómo toma decisiones sobre el presupuesto familiar y cómo prioriza los gastos. Asegúrese de que los niños entiendan por qué se toman ciertas decisiones y cómo pueden ayudar a la familia a lograr sus objetivos financieros. Seis. Enseñe a sus hijos a ser resilientes. La resiliencia es la capacidad de superar la adversidad y recuperarse de las dificultades. Enseñele a sus hijos a ser resilientes desde una edad temprana, fomentando la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes y de aprender de los errores y las dificultades. Anime a sus hijos a enfrentar los desafíos con coraje y determinación. Siete. Ayúdeles a descubrir sus pasiones y talentos. Anime a sus hijos a descubrir sus pasiones y talentos desde una edad temprana. Anime a sus hijos a probar cosas nuevas y a explorar sus intereses. Proporcione una amplia variedad de oportunidades, como clases de arte, deportes o música, para que sus hijos puedan descubrir sus talentos y pasiones. El padre de Steve Jobs construía un mueble. El pequeño Steve miraba a su padre trabajar. De pronto el hombre dio vuelta al mueble y le mostró la parte que iba contra la pared. Para sorpresa de Steve, la madera utilizada para esta parte, a la que nadie le daba mucha importancia, era de la misma calidad que el resto del mueble. Estaba prolijamente lijada, pulida y barnizada. El hombre miró a su hijo y le dijo, hasta lo que no se ve tiene que estar excelente. Esa enseñanza hizo que más tarde Steve creara una de las empresas más importantes del mundo y que todos sus productos estuvieran basados en el sinónimo de excelencia. Que tu hijo sea un excelente padre, un excelente profesional, un excelente amigo, una excelente persona. Enséñale siempre que las cosas se hacen de la mejor manera posible, que tiene que dar lo mejor de sí. Para finalizar este video, recuerda nuestro compromiso, las tres C's. Comenta, comparte y crea. Comenta, danos tu opinión, idea o aporta a la comunidad en los comentarios debajo del video. Te leemos siempre y nos inspira a ver testimonios de los cambios que estamos causando en muchas personas. Comparte. Ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y en tus redes sociales. Y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito, hasta el próximo video de Financial Mentors. But we don't face these hills alone Rising from these broken stones We see the kingdom Oh